Y cuando los mayores estén como se ponen a tomar el café, juegan las cartas, pues vamos distraídos, atravesamos el salón, cogemos la caja, la abrimos y lo descubrimos. ¡Madre! ¡Ay, qué nerviosa! Yo ya estaba nerviosa una semana antes. Mi madre, te veo muy nerviosa. ¿Yo por qué, mamá? ¡Mamá, si no vas a estar nerviosa! Total, que llegó el domingo siguiente. Comimos y mis primos y yo fuimos a darle un besito a mi abuela. Mi abuela cogió su caja del tercer estante. Todos, todos, pónganse aquí en orden en fila del tercer estante de la segunda estantería del fondo del salón. Primero llegó mi prima Julia y le dio un besito a mi abuela. Mi abuela cogió aquel beso corriendo, corriendo, lo metió en la caja y la cerró deprisa para que no se escapara. Luego llegó mi primo Nico, que era muy molón. Y le dio un beso a mi abuela. Y mi abuela cogió el beso corriendo, corriendo, lo metió en la caja y la cerró deprisa para que no se escapara. Y luego llegó mi prima Mari Carmen, que era con la que mejor me llevaba. Y mi abuela cogió el beso corriendo, corriendo, lo metió en la caja y la cerró deprisa para que no se escapara. Y luego llegó mi primo Paco, que era el que la viaba siempre. Era el mayor de todos. Venga Paco. Era un besito de abuela, que abuela cogió el besito corriendo, corriendo, lo metió en la caja y la cerró deprisa para que no se escapara. Y luego llegué yo. Y aquel día le di el beso más preloz a mi abuela del mundo y del universo. Mi abuela casi no lo pilla, ¿eh? Lo metió en la caja y la cerró deprisa para que no se escapara. Y dejó la caja en el tercer estante de la segunda estantería del fondo del salón. Vale, ya está. ¡Qué nervioso! Vale. ¿Estáis preparados? ¿Están preparados? Paco, no te chives. Mi prima Paco la liaba siempre, pero siempre echaba la culpa a los demás. Por último, por si acaso. ¡Viva! Vigila. 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 Venga, vale. Eso. El silencio y calladico. ¿Vale? Venga. ¡Qué nervios, ¿verdad? Vale. Pues empezamos a recorrer. Vamos. Vamos a recorrer el salón. Y vamos muy tarde. ¡Eh! Paco, tío, agáchatea. Si no, no. ¿Es que los pillan? Paco, tío. Venga. ¿Pano? Venga. Un poco por aquí. Un poco más de pizza. Un poco más de pizza. Uno, uno, uno. Nos va. atro, uno. Un poco más de pizza. Meets. Y la gente va a pasar en la lava. Ahí va. Tiene que pegar un poco más de pizza. Sí, sí. Meets. ¿Ya estamos aquí? Vale, qué nervios, ya me hemos llegado al salón. ¿Viene alguien Paco? No viene nadie, vale, menos mal. Venga, ponemos para atrás así un poco. Le dijimos a mi primo Paco que cogía la caja por si explotaba. Coge la caja, anda. Pero no la abras. Venga. Mi primo Paco cogió la caja y no la explotó. Ahí quieto. Venga, ¿te quieres quedar aquí a mi lado? Venga. Yo en medio, yo en medio. Déjenme, déjenme huequito. Lo primero que fue, era que nervios. Seguro que la abuela no nos ha engañado y aquí están todos los besos, ¿verdad? Igual sí nos ha engañado y todo ha sido un cuento. Lo primero que hicimos fue oír la caja. Y no... Improvisen. Por ser tu primer día no tienes texto. Movimos la caja y no se oía nada. Luego, la olimos. Y no olía, en particular, a polvo, vamos, básicamente. Y luego yo, que me habían dicho que había que probarlo todo, la probé. Y ya estaba buena, ¿vale? Así que, había llegado el momento de abrir la caja. Había llegado ese momento esencial. Así que, sin más, a la de una, a la de dos y a la de tres. A ver, a la de una, a la de dos y a la de tres. Y poco a poco, fuimos abriendo la caja. La caja estaba vacía. ¿Dónde estaban todos los besos que la abuela nos había guardado? Todavía ha sido mentira. Nos quedamos súper tristes. Y decidimos cerrar la caja. Pero, mira, cerrarla. La caja empezó a empujarse mucho. Hay un pejado en la parte de la caja con tanta fuerza. Y yo, al final, no pude sujetarla. Y cuando de pronto se abrió, un montón de besos empezaron a salir de aquella caja. Tantos, tantos besos que se pegaban en la cara de mis primos. Tantos, tantos besos que la gente se empezaron a salir los besos por la ventana y la gente de la calle se daba besos y abrazos. La gente de la calle se daba besos y abrazos. Daba besos y abrazos. Besos y abrazos. Y yo, al final, no quiero darte un día. Mira, un día, mirando por la ventana y viendo como todo el mundo disfrutaba de los besos que mi abuela había guardado con tanto amor, descubrimos dos cosas. Que los besos son transparentes y que las abuelitas son esos seres que nos enseñan a soñar con los ojos al lado.